En las calles de Caracas cada vez es más común ver a niños deambulando. La razón, según analistas, es una sola, la falta de comida en sus casas. La coordinadora de la Fundación Amigos del Niño que amerita protección fundana, la psicóloga Ninosca Zambrano, nos explica esta problemática. A mediados de los 90 veíamos muchos niños en situación de calle. Lo que se está viendo ahora es mucho más grave porque, como tú dices, no son niños, digamos, prepúberes, niños entre los 10 y los 12 años, preadolescentes, sino que estamos viendo niños mucho más pequeños y más graves familias. Es decir, estamos viendo niños más pequeños en la calle porque están con muchas familias en calle. En algunas ocasiones van con amiguitos o vecinos, aunque también se conocen las historias de familias que han quedado sin techo y ahora sus miembros se dispersan con la misión de mendigar alimentos para todos o buscarlos en la basura. Lo que estamos viendo ahorita no son niños en situación de calle, estamos viendo familias en situación de calle y eso evidentemente impacta en la infancia en tanto las edades se han ido hacia abajo y tenemos niños que desde los 3-4 meses están en brazos de sus progenitoras con la mayor de las suertes en la calle. Según el último estudio de la Organización Caritas de Venezuela, 35,5% es el total de niños pobres de 0 a 5 años que presenta alguna forma de desnutrición, mientras que 41% sale a mendigar comida o buscar alimentos, en el peor de los casos, en la basura.